Bien, me decía que eso fue el evento, finalmente fuera de programas, de mil programas, para el día de los pasados, el día de los pasados teníamos tramada la sesión, ¿sí fue? No, martes, martes, sí, porque fue el día 4, el 4 fue martes 4 de octubre, teníamos clases, y eso, si lo ven, es un evento organizado, lo dice ahí abajo, por la, bueno, de hecho, donde, ok, en colaboración con la delegación de Zapalapa, y la agresión mexicana de Zapalapa, que es la Semana Mundial del Espacio, es una convocatoria, hecha por la Organización de las Misiones Unidas, al mundo, para celebrar el inicio de la agresía espacial, dado que 4 de octubre de 1957, se lanzó al espacio, y se lanzó al espacio, y se lanzó al espacio, el Sputnik, no, el Sputnik, por la, entonces, en Italia, hace pocos años, la ONU declaró, la semana, el día 4 de octubre, como el día internacional de espacio, y la exploración espacial, y la semana del 4 al 10 de octubre, por la Nación Unidas, es el 4 al 10 de octubre, la semana mundial del espacio, la delegación de Zapalapa, la guardia sale de 20 años, desde el 4 al 8, o sea, hasta el día de mañana, pero hay otras instituciones, organismos, asociaciones, que estarán participando en México y en otros países, en la radio de la región de actividades, hasta el día 10, hasta el próximo lunes, entonces, esto fue, que sucedió, que me dijeron, Raúl, tienes que dar una charla, para, para expresión, y para familia, y abuelitos, y niños, y había mucha gente, entonces, un poco que, es importante, pues es importante aprovechar esto, para, enriquecer, en, la temática del curso, nuestro curso es pensamiento crítico, y a mí le da mucha atención, que me habían pedido, dar una charla, sobre ciencia en un museo que se ubica en un sitio que tiene objetivos, tiene orígenes que podemos contar muy específicos en México. El hecho de nombre oficial del Museo del Fuego Nuevo, el Cierro de la Estrella, en cuya cúspide se ubica un templo, lo que queda de un templo prestando, en el cual se celebraba cada 51 años, había un evento, un ritual, en el cual los pueblos prehispánicos de esta zona hacían eso para evitar el fin del mundo y que renaciera el mundo en un fuego nuevo cada 52 años. Es lo que se conoce como el siglo mexica o el siglo prehispánico. El siglo para los mexicas duraba 52 años. Revisenlo en información histórica a geológica prehispánica de México. Está muy bien explicado, por ejemplo, lo que es el siglo mexica, el siglo de 52 años. Estamos hablando de pensamiento mágico. Y el peor nos da una charla sobre ciencia en un sitio que conmemora o celebra eventos de una cultura prehispánica, una cultura prehispánica que se regía alrededor del pensamiento mágico de ellos. Esto me parece importante. Es importante que en ese posito ustedes, si no tuvieran ninguna urgencia, espacio-temporal en la enormidad, las docentes de Cierro de la Estrella no están cerca de aquí, pudieran desplazarse. Más que acudir a la charla, me parece feliz, es explorar el espacio del museo y lo que ahí se muestra, lo que ahí se exhibe y lo que ahí se difunde. Yo por eso quise aprovechar la experiencia de enriquecimiento del curso. El tema de hoy entonces es el pensamiento crítico, el día de hoy, 7 de octubre, biología moderna de los tres paradigmas fundacionales de la biología a la ingeniería genética. Fue por eso que puse esas tres imágenes. Los tres paradigmas fundacionales de la biología como ciencia son la teoría celular, que surge desde el descubrimiento de la célula, no solamente, pero principalmente por Negan Hock y Hook, gracias a la intención, no a la intención, al uso del microscopio para ver cosas en las que se encontraban cosas bien. Los microscopios los inventaron, no sabemos quiénes, pero los usaban los comerciantes de las telas, en las finales de la media, después del nacimiento, en el cual se llevaba un intercambio comercial muy importante entre Asia y Europa. De Asia se guiaban telas hacia Europa y los mercaderes europeos para poder venderlas revisaban la calidad de las telas. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe la calidad? ¿Cómo se sabe la calidad de una tela? En las fibras de estilo. A través del número de edad que hay, podemos decir, por unidad de longitud o de área. Es muy difícil ver cuántos editos hay. que por eso que alguien se le ocurrió usar un vidrio tallado y de esa manera sigo cada vez mejor detalles para ver de manera más clara las fibras y gracias a los mercaderes de telas los diólogos tienen un de los ojos entonces uno nunca sabe donde puede ser algo útil para hacer más cosas antes de eso habíamos organizado dentro del programa del curso que fue un tema que íbamos a ver el mes pasado de manera formal del 4 de octubre y de hecho el material que hay que revisar lo incluyen en el grupo de Facebook ahí lo diré porque está depositado en un servidor de la Universidad del documento que tomé originalmente de la Universidad de Cornell elaborado por el profesor German Terzen que este imparte el curso de pensamiento crítico en el departamento de astronomía de la Universidad de Cornell el curso originalmente creado por Carl Sagan en el departamento de astronomía de la Universidad de Cornell y que lo imparte hasta su muerte en el 146 entonces el tema del 4 de octubre indicado según el programa es de las falacias e ilusiones en la que nos encontramos en nuestra percepción del mundo a través de nuestra percepción del mundo que ya hemos revisado antes fue que la gente empezó a explicarse el mundo a través de imaginación y de esa manera construyeron la visión de lo que ahora llamamos mágica del mundo de hecho la magia como concepto es bastante amplia quizás surge de ahí y surge de como se aprecia el mundo y para eso está incluido dentro del material de esa sesión pasada hay un material de hipertexto que elabore yo ya hace un buen rato ese que está ahí ligado, entonces podemos abrirlo de alguna manera, si, ahí está voy a apagar un poco de las cifras creo que lo hace la tinta pero no es que se está haciendo tonto no es que se sacara la lista estoy pensando mágicamente, se está haciendo tonto es este el material, déjenme ver si... dice ahí, la tierra sin embargo se mueve es una frase que se le adjudica a Galileo Galilei precisamente referida al momento en el cual fue condenado por la Iglesia Católica acusado y encontrado culpable de herejía según el Tribunal del Santo Oficio por afirmar que la tierra se movía y no es sol lo que vemos abajo es una imagen que sugiere que es una serie de fotografías tomadas a lo largo de un día por un fotógrafo italiano en la costa de Italia en el Mar Adriático y creo que se ve son imágenes del sol a lo largo de un día y que parece parece que el sol se mueve esa es la apariencia que da es por eso que la gente pensaba que se movía es un prototipo de sitio web que dice que no hay como 4 monéticas tal vez, solo tal vez, el primer humano moderno como el sapiens tuvo conciencia de sí mismo de su entorno hace aproximadamente ahí me equivoqué sería 300.000 años no me imaginaba eso y tal vez, solo tal vez, igual que tú al despertar temprano, al clave del día pudo ver hacia donde se originaba la primera luz al pasar algo de tiempo observó que aquella luz a la que llamarían más tarde sol se alzaba sobre su cabeza y finalmente antes de que volviera a la oscuridad esa fuente de luz parecía ocultarse tras la línea horizontal justo al lado opuesto donde había aparecido temprano en ese mismo momento Danilo Pivato se levantó de Sanzuario fotógrafo italiano el proyecto abajo de la izquierda Danilo Pivato hace un foto del 2007 a su siguiente despertar pudo ver nuevamente que esos eventos se repetían una y otra vez en una secuencia de lucha y fulguridad de día y de noche si pudiéramos viajar en el tiempo y en el conocimiento cómo podríamos haber explicado nuestras observaciones es el horizonte hacia el norte el oeste está del lado izquierdo el este está del lado derecho si el sol sale del lado derecho y se mete del lado izquierdo esa es una imagen de visión nocturna es un modelo por computadora de cómo se ve el cielo hacia el norte todos los días a lo largo de varios días según la fecha que aparece y aparece abajo de la izquierda se ve ahí es el mismo ahora sí a lo largo de los años la imagen se ve en el lado derecho y es el cuadro de la izquierda es un poco más de un cuadro ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se observa? Ahí esta la fecha del R7, si subo un poco la imagen No se ve, es por el proyecto Ahí dice 17.46 horas del 21 de marzo, 18.46 horas del 21 de marzo Es al largo de una noche 20 horas, 21 horas ¿Qué es lo que vemos? Que parecía que se mueve la estrella ¿Qué es lo que vemos? Esta es la oza ¿No? ¿Sí? Bueno, la cola del oza mayor En Francia esa cosa se llamaba de gran cucharón ¿No tiene forma de cucharón? En la edad media sí que decían de gran cucharón ¿Bien? Bueno Eso es lo que veían los antiguos Y entonces trataban de explicarlo Trataban de explicarlo Voy a llamar a este Esta página Lo explicaba y el pensamiento mágico Los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden Pero si llaman divina todo lo que no entienden Entonces no habrá fin para las cosas divinas Hipócrata ¿Bien? Entonces había que buscar entender las cosas Y con el paso del tiempo Encontramos otras formas a través de las cuales entender las cosas Otras formas, otras maneras Falacias Porque a veces Lo que vemos son cosas falsas Falacias Y así las afirmamos Los francieros que van a ser falsas en realidad Falacias 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 y paradosas Por ejemplo Multipliquen Por ejemplo Multipliquen No se distorsionará mucho No se distorsionará mucho Se distorsionará mucho Por lo que vamos a ver un poco más alto Tal vez ahí se distorsiona A ver A ver Multipliquen Por sí mismo Por sí mismo Se ha encuadrado Se pueden desviar Si pueden desviar Dérmelo La multiplicación de este por sí mismo Da ¿Cuánto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Magia Del Ahí está Sería una cantidad muy grande No tiene caso de leerlo Hay números raros Podemos encontrar lo que llamamos números raros Como este 111.5111 al cuadrado Nos da 1.4456789 1.765321 Seleccionan un número de tres dígitos Como 583 Si lo escribimos otra vez lo repetimos 283.583 y lo dividimos entre 7 da 83.369 no hay recibo aquí dice que es un número racional esa proporción es un número proporcional si dividimos el último número entre 11 obtenemos 7.579 y tampoco hay recibo eso traga razón o proporción exacta otro número racional finalmente si dividimos este último número entre 13 obtenemos 5.579 que es el mismo que teníamos antes seleccionen un número de 3 dígitos haganlo ustedes haganlo ahorita escribanlo en el cuadro y luego hacen la repetición del tiempo por ejemplo 234 sería 234.234 si lo dividen entre 7 o sea ustedes se imaginen lo dividen entre 7 obtienen un número ese número no debe tener recibo es una proporción exacta hagan la prueba si lo dividen entre 11 si lo dividen entre 11 obtienen otro número también un número entero cuando no hay un recibo entonces un número entero y si lo dividimos entre 13 es el mismo número mafia pareciera ¿ya acabamos el ejercicio todos? ustedes saben cómo sorprender a sus amigos más números más números seleccionemos otro número de 3 dígitos el ejemplo es 462 está bien pero no 292 porque se repite en mi inviértanlo sería 6462 que a 264 si restamos el número menor al mayor obtenemos otro número entero si lo invertimos obtenemos en este caso el ejemplo se obtiene 198 y si lo invertimos tenemos 891 si sumamos los dos últimos números 191 y 891 en este caso tenemos ese resultado 1089 siempre se obtiene 189 sin importar el número de diferencia es el número de 3 dígitos hagan la prueba para que no los números son 3 dígitos pero que no se repiten ningún dígito se repiten lo invierten y restan en el mismo gran año desde lo que tenemos en el mismo es un número entero positivo no un número negativo entonces vamos a ver el truco de la magia de la matemática si lo sumamos si lo invertimos y lo sumamos al primero obtenemos deberíamos tener 1080 ¿es cierto? o a lo mejor es puro cuento ¿eh? ¿si salió? ¿si? ¡magia! otro truco para otro truco matemático son lo que ustedes estamos trabajando con proporciones y sus ingresos entonces no es magia es una secuencia de numérica entre números racionales entre números proporcionales por eso necesitan con los pensados es explicable no podemos entender no es magia entonces ya se hace bueno esa frase que leímos hace rato en esa página ahora falacias ¿qué es una falacia? no me gusta mucho presentar en pantalla empezaron láminas o bien por ahí diapositivas 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 bueno primero esto no es una diapositiva decirlo yo que es una diapositiva es una falacia porque las diapositivas son esas micas de celuloide que tenían diferentes tamaños el más común que se usó fue de 35 milímetros de ancho enmarcados en un cartoncito que se proyectaban a través de una lámpara con un proyector de diapositivas eso es una diapositiva porque apuesta al negativo fotográfico se les da una fotografía en colores reales auténticos que se sintiera translúcida y permitía el paso de los traves de ellos que se pueda promeditar en los traves de ellos eso es una diapositiva yo tengo por ahí en mi museo mi propia diapositiva yo soy pesado en el museo en fotografía si le dicen la historia de la fotografía lo primero que se obtuvo fueron no imágenes como las que vemos así en planista sino que eran las imágenes por cuanto a la intensidad de luz invertidas si lo que es cuando se veía donde vemos algo blanco en la fotografía se veía negro y donde veíamos algo negro como los números porque en la fotografía se veía algo blanco y lo opuesto fue por eso que fotografías que se le llamó negativo eran fotografías negativas luego había que tomar una fotografía de la fotografía para obtener la imagen de la cosa real la imagen real y eso a eso le llamamos imagen positiva imagen impositiva entonces una diapositiva era una imagen que se proyectaba en condiciones de clases eso es una diapositiva entonces powerpoint no hace diapositivas powerpoint es un programa de cómputo para el sistema operativo fusio o sea de OS de operating system producido por una empresa que se llama microsoft microcomputer software o sea programas para computadoras pequeñas y para eso si es para hacer imágenes pueden ser imágenes de letras o imágenes de objetos para poder verlos en computadoras es para eso cuando alguien hizo un proyecto de dispositivo para poder sacar la imagen de la computadora y ponerla en una pared o proyectarla inventamos proyectores para computadoras la gente les dice cañones no sé por qué si no lanzan objetos lanzan fotones sería un cañón fotónico ¿saben cómo pantallar? les voy a mostrar un cañón fotónico y pues un proyector si es un proyector de negro de fotones es un cañón fotónico pero no creo que le digan cañón fotónico y sean conscientes de que es un cañón fotónico lanzan fotones pues es una diapositiva afirmar que esto es una diapositiva es una fanacia ¿por qué? porque una fanacia es un argumento contra los hechos el hecho es que esto no es una mica transparente es una imagen artificial que deja por medio de una computadora que se proyecta visualiza inicialmente una pantalla de computador o sea, hicieron dispositivos para poder sacarlo de la pantalla de la computadora y poder que los vieramos todos varias personas al mismo tiempo si tienen que estar preparados todos encima de la computadora y en el lado se me lo van a dar ¿sí? qué bueno que intentamos eso y otra cosa que tanto yo no me gusta hacer o proyectar cuando tengo que hablar de algo o mostrar algo proyectar diapositivas o imágenes o láminas de textos que le hago hay que leer porque yo leo porque es un amigo que también anda en las manos de la situación y de la situación y me dice esto es como un caraón ¿qué es un caraón? ¿cantas y sigues una letra? te pones la letra y sigues la letra para poder cantar digamos que para poder leer la letra y haces como que bueno hay mucha gente que hace como que canta y le decimos ¿sabes qué mejor? leerla el canto es otra cosa decir que porque una persona ve una letra hay una melodía que acompaña la letra y se pone a leer la letra o las letras o frases que están proyectadas que está cantando sería otra falacia porque para que cante tiene que haber en su voz melodía ritmo y tal vez hasta armonía si son varios es difícil que una persona haga armonía la armonía se empane de más unido es difícil que una persona imita a dos sonidos bueno desde una falacia es un argumento contra los hechos es un argumento que no tiene que ver con los hechos la propuesta del argumento que se ofrece aparenta aparenta apoyar una supuesta conclusión pero de hecho no hay ningún apoyo sustento real a la conclusión del argumento el argumento es una afirmación sobre algo y esta afirmación que se hace por ese algo puede no estar relacionada y entonces no la sustentan y sin embargo se insiste en decir que sí lo está sustentando que sí es real que sí es verdadero que sí es auténtico que sí es verdadero o los hechos pero en realidad no lo hace eso es una mentira una falacia es una mentira y hay diferentes tipos de falacias o mentiras o mentiras se entienden en términos de lo que definimos como una falacia o sea argumentos falsos que pretenden ser verdaderos eso sería una falacia por ejemplo pero una falacia es un feminismo yo creo que P es verdad o yo quiero que P sea verdad por lo tanto P es verdad solamente porque el solo hecho de creer se usa como evidencia de que la creencia es auténtica he llegado a creer en en Deepak Chopra eso puede ser verdad para quien cree en Deepak Chopra pero no para otros cuartos la falacia de apelación a la mayoría de llamar a la mayoría acudir a la mayoría la mayoría de las personas o de las naciones o de los expertos creen que P es verdad por lo tanto P es verdad la falacia de la mayoría se comete siempre que alguien toma una proposición como verdad solo porque muchas personas lo afirman por ejemplo dicen los cristianos el dios de los cristianos el alba dice el dios ¿cómo se llama? Dios es el mero mero ¿bien? pues llegan otros que se visten diferente y dicen no y además llegan haciendo un montón más monópolos que los cristianos estaban dicen no el reo dios es ala y maoma es el único padre no llega luego otro montón mayor dicen no el reo dios no tiene nombre aunque decimos Jehová o sea el innombrable no tiene esas vidas es el 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 dice que no es el decir ah no no es el el jehová es el único que dijo dios y entonces andan partiendo la cabeza y la cara allá en el general cuando llegan mayor montón dicen nosotros solo porque somos más lo que decimos todo es cierto o los se juntan muchos republicanos dicen Trump va a ser el mejor presidente porque somos más no es que seamos machos es que somos muchos es una falacia de pelada mayor y se ha usado tiene veces hay un momento un momento particular en el que una propaganda del gobierno decía tantos millones de millones de millones no pueden se equivocar con la pena hace 500 años hace 500 años la gran mayoría de los machos que vivían entonces suponían que lo que se mostró en la imagen de Daniel de la duración el sol se mueve y la tierra está estable y solamente por ahí en el norte de Europa del continente no en los países eslavos no en los nórdicos sino en los por la zona de los países eslavos cerca del mar láctico un burócrata de la iglesia católica casualmente escribió en unas hojas la tierra presenta tres movimientos casi nadie le creyó porque decían que estaba equivocado porque todos los astrólogos afirman que la tierra estaba firme en el centro y entonces se muere esa es la realidad y por eso cien años después a la que ya lo condenaron acusado y declarado culpable de elegía por decir que la tierra se muere que fue uno de los que leyó décadas después lo que escribió Copérnico y fue uno de los pocos que creía en Copérnico y que además se lo escribió en un libro y cuando eso lo vieron los que decían que la mayoría y la tierra no se movía lo acusaron de elegía y lo condenaron al encierro perpetuo hasta sonar si no no se da perpetuo así otra falacia era apelada a la emoción ah como es comunista en tu corazón sabes que él está en loco escucha a tu corazón pum 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 y eso te quiere decir pues que pum pum apelada a la fuerza si te persuados de algo por medio de amenazas no te he dado una razón para pensar que la oposición es verdad simplemente te atemorizo para pensar o al menos para que tú digas que es verdad en este sentido operada la fuerza puede ser puede tomarse como una variante de la que apelaba la emoción pero la emoción de miedo de temor una emoción en particular es cuando se apelaba a la fuerza que fue lo que hicieron lo que hizo el santo oficio con Galileo durante el oficio le mostraba los instrumentos de tortura no tuvieron que aplicárselos Galileo hizo sus observaciones telescópicas en 1609 publicó sus observaciones en el mensajero sideral en 1610 en 1613 en 1616 no recuerdo exactamente el año que se convirtió el cardenal del Armino después de haber leído el libro de Galileo comenzó una investigación contra Galileo en 1632 lo presentaron ante el santo oficio le mostraba los instrumentos de tortura y en 1633 Galileo abjuró negó la teoría copia del gitano acusándola de panacía ya se atemorizó y al menos dijo que era verdad que la tierra no se muere ustedes como se dan cuenta además hubo un motivo mayor creo yo para empezar a atemorizar en 1600 un monje y filósofo católico y Orlando Bruno que había leído el libro de Copérnico y estaba convencido de él sin evidencias más que por el modelo matemático o geométrico de Copérnico que Copérnico tenía razón y como tal lo promovía el tribunal de santo oficio lo acusó de herejía lo declaró culpable y lo ponía a modi en la obra en 1609 murió de la obra de la monje a penar a la autoridad x dice p por lo tanto es verdad el papa el papa es invalible atentamente el papa estoy hablando de hechos históricos por ahí un papa que estableció como verdad que el papa siempre dice la verdad porque es la autoridad máxima de la iglesia católica algo es verdad en una nación porque el líder de la nación el presidente de la nación o el emperador de la nación lo afirma alguien dice que algo es verdad porque es la autoridad de la materia y entonces si el señor premio no ver en química dice que algo es verdad se asume como verdad simplemente porque es el señor premio no ver en química también se usa en ciencia o alguien lo llevan a usar apelando a la supuesta autoridad de la ciencia simplemente por el hecho de ser está en un rango de jerarquía dentro de una comunidad profesional que se llama cien de hijos hay un libro muy bueno que se le den el libro del maestro Marcelo Serigiro sobre ciencia y este tipo de puntos donde narra él que él es argentino simpático simpático pues nació en Argentina tal vez que están asesorando marcando el doctor Marcelo Serigiro que he dicho para los papis mencione una anécdota en la cual estaba el doctor Steffer el que definió la unidad de centrifugación puede ser muy ancha más verde te gusta centrifugación estaba en una conferencia y su conferencia estudió una ecuación de pizarrón y un estudiante de la universidad que estaba en una conferencia que estaba sentado levantando la mano y dijo ¡hey! había otra conferencia ¡eso está mal! se bajó corriendo se fue corrigió la ecuación y se regresó corriendo se sentó y su compañero dijo ¿sabes quién es el que está en una conferencia? no sé yo dije en una conferencia y en ese momento se desmayó o sea contradijo a la autoridad pero la autoridad estaba equivocada la falacia ad hominem es un argumento que rechaza o escalifica la afirmación de otra persona atacando a la persona no al argumento X dice P como P X dice P como X me cae gordo así es en español en mexicano P es fácil se usa todos los días en política claro lo dijo el P es mentira es un caso histórico reciente es más cotidiano rogar al asunto o rogar al tema es un argumento circular en este sentido es se usa la proporción como justificación asimil como sustento asimil P consiste o sea es hacerse tabú o unos fuerzas el ejemplo que dice la sociedad tiene la organización de apoyar al necesitado porque la gente que no puede el rogarse por sí misma tiene derecho a los recursos de la comunidad por lo tanto tenemos que darle porque no tiene entonces tenemos que darle ¿por qué? porque no tiene ¿y por qué le damos? porque no tiene ¿y por qué no tiene? porque no le damos estamos dando vuelta a lo mismo no hay no hay una evidencia o un argumento adicional a a a a a a la explicación a la justificación y también se usa en ciencia o vamos a decir que maldizan en ciencia este tipo de afirmaciones palaces por ejemplo incluso hasta con hay entes de autoridad o sea se mezclan palacias y está hasta en los libros de texto por ahí hay libros de texto donde dice de geografía por ejemplo la tierra tiene forma la tierra no es escélica porque tiene deformaciones entonces la tierra tiene forma geóide ¿qué significa geóide? similar a la tierra o sea la tierra es similar a la tierra es un argumento circular no se puede explicar algo con base en sí misma al menos tiene que ser una analogía con algo más para poder justificar la tierra tiene forma esteroide se parece a una esfera no es una esfera pero se parece a una esfera ya estoy apelando a otra a otra evidencia o a otro argumento que sustenta mi afirmación la tierra no es esférica se parece a una esfera post hoc la falacia post hoc es el nombre en latín un pito respecto a la frase post hoc el hoc que significa en español esto por lo tanto se debe a esto es una falacia de causalidad cuando la causa realmente no es directa al efecto se explica una causa falsa a un defecto que no tiene que ver con esta causa A ocurrió antes de B por lo tanto A causó B sin mayor prueba sin más elementos como sucedió antes entonces eso lo provocó ah es que hubo una rebelión en París entonces por eso el peso se devagó oye pero si aquí tiene que ver la reunión en París en París es que es que pasó la semana pasada esto es lo que produjo la elevación de test es falso falso alternativo cuando omitimos considerar todas las posibilidades relevantes podría relacionarse con la con la post hoc con la previa a lo mejor la realidad es porque la rebelión en París provocó una desconfianza en los mercados y la gente empezó a retirar sus inversiones de los mercados pocos en el mundo por haber sido americano y en ese caso si ya me ha sido cierto pero si no es así entonces es una falacia es una falacia pero hay una explicación que no tiene nada que ver con el hecho apelada a la ignorancia apelar a algo que no se sabe o que no se conoce te acuso de hacer trampa en el examen y tú me dices pruébelo y yo te digo prueba que no hiciste trampa no se puede probar que no se hace trampa se debe probar que se hizo que se hizo trampa el que acusa debe probar se supone que es un principio en el derecho en México quien acusa debe probar el fiscal tiene demostrar la culpabilidad del acusado sin embargo en la práctica todos los días vemos en las noticias que es que le están pidiendo a fulano que demuestre su inocencia que presente las pruebas de su inocencia y no solamente en México ya ven que es muy común en la serie de televisión pues tiene alguna coartada es demuestre que no lo hizo demuestre que estaba de otro lado no acusaba demuestre que yo estuve ahí eso es algo muy práctico no muy práctico muy cotidiano cuando la gente se ve colocada en la situación legal sucede esto pero también es mucho más común cuando aparecimos como especie hace 300.000 años el mundo ya estaba la tierra ya estaba eso ya estaba la noche y el día ya estaban y podemos habernos preguntado ¿y eso de dónde salió? ¿esa mil dientes de dónde salió? ¿la tierra de dónde se formó? no lo sé apeló a lo que no lo sé ah pues este cronos creó el universo cronos y gea crearon el universo crearon a ellos al sol crearon a los daños crearon a Zeus o sea la los dioses los dioses son apelación a violencia como no sé qué creó el lugar donde vivo yo vivo en una isla volcánica pues resulta que el mundo lo creó el dios del volcán es la visión de los caballanos de los dios caballanos la diosa Pele fue la que creó entonces al mundo y se da en el contexto de lo que la gente ve a su alrededor en la península de Yucatán Centroamérica los nativos de alguna manera les pidieron una plantita que podían comer y además las semillas podían sembrar y así domesticaban el maíz su vida dependía del cultivo del maíz su modelo de cómo se creó el mundo en qué contexto está a qué creí tiene que echar una culpa en la aparición de los hombres de la humanidad de las personas al maíz la cultura maya en el Popol Vuh describe que los hombres han hecho el maíz no sé de dónde vienen las personas no sé cómo se forman las primeras personas pues el maíz es una falacia que apega a la ignorancia ojo es de manera inconsciente no es ah como soy ignorante entonces me voy a pegar a no de hecho soy ignorante porque soy ignorante y y ok Gracias.